Hola que tal amigos acordeonísticos y no acordeonísticos Aquí les presentamos un corrido porque nos gusta hacer corrido para cualquier cosa El corrido limón, empezamos Hola mis amigos de todas partes Vengo a contarles un suceso que ha sucedido Es que el limón está muy caro, ay no manches Y por eso le cantamos un corrido Dicen que si la vida limones te regala Saques tu carrita y te hagas limonada A mi la vida nunca me ha dado limones Pero me ha regalado pura Venguesa les debe dar a los vendedores Por permitir estos precios dan cabrones Yo no era así pero ahora tomo pura chéve Porque la limonada es bebida para reyes Carne, elote, tostadas o tequila Ya nada sabe igual si el limón es la comida No era así pero ahora tomo pura chéve Porque la limonada es bebida para reyes Carne, elote, tostadas o tequila Ya nada sabe igual si el limón es la comida Y ya con esta frase me despido Si quieres amor búscate a Cupido Si quieres cantar, canta este corrido Si quieres limón mejor pégate un tiro ¡Chau! Para el reggaetar, oh, oh Si te gusto este corrido, dale like al video Y comenta acá abajo, a que quieres que le hagamos un corrido Puede ser cualquier cosa Y también deja en tus comentarios, que es lo que has tenido que empeñar para comprar limón Te recuerdo que si quieres aprender acordeón, entra a acordeonisticos.com Las mejores clases de acordeón por internet Hasta luego 1, 2, 3 2, 3 3 8 9 13 13 14 14 15 16 15 16 15 16 17 16